En horas de la tarde, fuerte lluvia sorprendió a los residentes del municipio de Villanueva. Provocó el desborde del río Platanitos. Las correntadas inundaron las calles de la colonia Eterna Primavera en la zona 4. Pilotos tuvieron que detener su marcha. Dos motoristas que trataban de llegar a la orilla fueron arrastrados. Uno de ellos fue localizado con vida a varios metros del lugar. Su motocicleta quedó destruida. Él alertó a los socorristas sobre el otro motociclista. De inmediato se iniciaron las acciones de búsqueda. Bomberos trazaron la ruta a las orillas del río Platanitos. Afortunadamente, la lluvia cesó y el cauce del río disminuyó facilitando el trabajo. Pero el hombre aún no ha sido localizado. Todos esperan que se encuentre con vida. ¡Se fue el motorista! ¡Se fue el motorista! ¡Se fue el motorista! Por cierto, la búsqueda de este hombre ha sido suspendida por los bomberos. Espera mañana a primera hora se retome la búsqueda de este hombre. Como usted escuchaba, con la esperanza que se encuentre con vida.